Muy buenos días, un gusto saludar a todas las personas que como todos los martes se conectan con nosotros en este que es nuestro seminario permanente sobre temas de cultura digital. Estamos el día de hoy transmitiendo desde la Universidad de Anáhuac, específicamente desde el Human and Human Communication Lab de nuestra Facultad de Comunicación, donde como todos los martes en punto de las once, doce, ahorita ya son casi doce del día, prácticamente doce con siete, estamos transmitiendo en vivo directamente un servidor, Jorge Hidalgo, y quien le saluda en nombre de nuestro director, el maestro Josu Garrix, y me acompaña como todas las sesiones mi queridísimo doctor Alejandro López Novello, quien se encuentra, como dice él, librando el peligro, nuestro Madelman de la investigación. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Pues nada, hoy es un día muy interesante, muy atractivo para las personas que investigan fenómenos complejos como son las redes sociales, e insisto, una vez más vamos a dar paso, o se va a dar abordaje a un objeto cultural no identificado, de esos tantos objetos que tenemos en investigación, que de repente al ser de uso común, la gente, las personas creen realmente saber a qué se refieren, y vamos, me parece que hoy nuestro invitado nos dará claridad y nos dará elementos para discutir un poco sobre estos temas, y pues nada, ¿no? Bienvenidos a toda la audiencia, y bienvenido, querido Eduardo. Y sí, efectivamente, como bien dices, Alex, hoy vamos a tener uno de esos fenómenos, ¿no? Este, literal, paranormales, que casi vamos a tratar de identificar, como dices tú, como un objeto cultural no identificado desde el ámbito de la comunicación, para ver cómo podemos hacer un abordaje teórico, epistémico, metodológico, de un fenómeno que hemos visto crecer en las últimas fechas, particularmente se presentó un fenómeno muy similar al de esta red social, como cuando en su momento, con la pandemia del H1N1, tuvimos el boom y despegue de plataformas como Facebook y Twitter en México, y con el COVID, pues particularmente también despegó la plataforma de TikTok. TikTok arranca como un tema, vamos a decirles, incluso subestimado por parte de mucha gente, ¿no? De pronto decían, es una red social para niveles socioeconómicos bajos, es para niños, es para adolescentes. Entonces, bien, nació con una especie de categoría peyorativa en su momento, ¿no? De pronto decían, se está masificando un fenómeno de tratar de hacer incluso estetización de la pobreza, y entonces había una cantidad de argumentos alrededor de esta red social tratando de descalificar el crecimiento que empezó a tener en nuestro país, y cuando nos dimos cuenta, de pronto estaba en el mainstream, ¿no? O sea, estábamos hablando de que no importaba nivel cultural, nivel socioeconómico, nivel educativo, los mexicanos estaban entrándole de lleno a una plataforma que, como nos decía hace tiempo Efraín Mimicuti, director para México y América Latina, de esta plataforma, pues no es una red social, como muchos entendemos, es una red de entretenimiento, es decir, contenido de entretenimiento que entra a la, vamos a decirles, a la discusión pública, a la interacción pública, a través de la lógica de la socialización. Pero va a cambiar el modelo por completo, ¿por qué? Porque se aprovechó del tema de los microcontenidos, estos contenidos snack, de los cuales habla mucho ya nuestro colega Carlos Escolari, en términos de pequeños mensajes de, en este caso, videos y compartidos por personas comunes, no celebridades, ¿no? Como podríamos haber tenido en su momento, cuando estaba en su boom YouTube, como lo tuvimos en Vimeo, como lo tuvimos en otras plataformas, incluso como en Instagram, sino que simplemente sujetos mortales como tú, como yo, de pronto tenían algo que decirle a una comunidad y empezaron a generar afición por temas como todo lo que podría ser un hobby, ¿no? Coleccionismo, gastronomía, incluso de pronto había gente que decía, pues es que a mí lo que se me da es todo lo que tiene que ver con relojes y plumas fuentes. Entonces, seguramente habrá por ahí algún, una persona que le interese ese tema y cuando se dan cuenta ya traía 10 mil, 20 mil, 50 mil seguidores o fenómenos de sujetos como pueden ser hoy todos estos tiktokers, ¿no? Ya consagrados desde una chunga amiga, un, este, sonrixo y todos los que siguen surgiendo en este canal, ¿no? Que de pronto te dicen, pues yo traigo 20 millones de seguidores, empecé con un, un challenge, ¿no? Como ellos decían, como un pequeño reto, empecé a hacer de pronto sketch cómicos y funcionó, el único problema es cómo le haces para mantener esa narrativa, cómo le haces para mantener esa lógica de engagement y ahí es donde entra la comunicación, ¿no? Tratando de entender, uno, el fenómeno en términos, vamos a decirles, de procesos de mediación, en términos de uso y apropiación y consumo cultural de muchas de este tipo de tecnologías, qué pasa con estas tecnologías en sus formas de apropiación y en sus formas de gratificación, ¿no? Y ahí tenemos, pues, muchos abordajes que podríamos darles a este fenómeno cultural, fenómeno mediático, y, bueno, pues, para ello nos dimos a la tarea de buscar, como bien decías, Alex, a uno de nuestros queridos expertos muy cercanos a nosotros que ha trabajado esta temática, egresado en nuestro doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica, profesor e investigador también de nuestra Facultad de Comunicación, miembro de, como investigador adscrito de nuestro Human and Not Human Communication Lab y hoy, pues, como ya lo decías, me da muchísimo gusto saludar a nuestro querido colega Eduardo Portas Ruiz. Eduardo, qué gusto saludarte y verte nuevamente por aquí en esta pantalla, ya no solamente como seguidor, escucha, colega y amigo, sino hoy también como presentador de este gran tema que es la fascinación de los mexicanos a TikTok. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, doctor Hidalgo, a todas las personas que están aquí el día de hoy. Como tú dices, Jorge, realmente esta tesis aquí es lo que voy a proponer a lo largo de este pequeño seminario, que la parte expositiva durará unos 45 minutos y va a estar dividida básicamente en tres secciones. Primero, la parte numérica de la importancia del fenómeno y cómo es que está gradualmente haciéndose la red más importante de México, esto que llamamos TikTok de este lado del mundo, Doujin en China. Y a pesar de que hay muchísimos teóricos, como tú bien has dicho, que tratan de analizar el fenómeno, me parece que como la hipótesis de salida de esta charla, yo voy a postular que hay un antes de TikTok y un después de TikTok en el mundo de las redes sociales. Creo que tenemos los suficientes elementos numéricos y del mundo real, solo basta ver a nuestro alrededor, en México al menos, para entender que este fenómeno ha sido completamente disruptivo con respecto al ecosistema de redes sociales que teníamos antes de él, al grado de que no hay una sola red social que no haya adoptado algunos elementos del propio TikTok para su propia red y con eso tratado de sumar mayor cantidad de seguidores. Así es. ¿Me parece? No, 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 perdón, te interrumpimos. Sí, es correcto, Jorge. Entonces, tú dime, si me quieres interrumpir, sin problema. No, no te preocupes, creo que tenemos un delay por ahí en términos de la transmisión, ¿eh? Sí, sí, voy a tratar de hablar un poco lo más como homogéneo posible para que si hay un delay, me agarres justo donde sea más fácil cortar, ¿sale? Y esta parte expositiva se va a dividir en tres. Primero, el bombardeo de datos como para ver la importancia del fenómeno. En segunda instancia, la parte más que yo he investigado como tal en mi propio brazo de investigación, que es HitpointMX, que nos dedicamos a analizar fenómenos en México del mundo juvenil, básicamente, temas de interés juvenil. Y el tercer apartado de la parte expositiva serán datos que da el propio TikTok para entender los trends, las tendencias en México. O sea, insights en México que nos da el propio TikTok y creo que muy pocas personas conocen y no se necesita necesariamente que ser un anunciante. Cualquier persona pueda acceder a ellas, aunque debo decirlo desde el principio de esta charla, es mucho mejor si hacemos login a la parte de anunciantes, digamos, de TikTok. Va a ser mucho más fluida la forma en que podemos movernos por esas estadísticas, pero creo que para cualquier persona que está viendo esta charla, esa parte final le resultará de importancia. Dicho eso. Algo también importante que habrá que decir, Eduardo, de tu exposición, para darte la palabra y sobre todo para que te pueda presentar el doctor Alejandro López Novello, para quienes no tienen el gusto de conocerte, pues hablar de cómo, tú bien lo decías, no hemos visto incluso una transformación en el mismo discurso y en la misma narrativa de TikTok y de la red, ¿no? O sea, hablamos de un primer momento de mediatización, después hiperconexión, hoy hablamos de hipersocialización, pero estamos hablando de esta lógica del hiperentretenimiento también en la narrativa, que creo que es importante destacar de cara a cómo modificó las prácticas discursivas, las articulaciones del discurso también, para generar, como decíamos, mayor vinculación, mayor penetración, como el mismo algoritmo de TikTok se ha ido modificando para ser mucho más asequible para las personas este tipo de lógicas, ¿no? Entonces uno ya sabe que si, pues de pronto te gustan, como decíamos, los coches de carreras, pues solo te va a estar apareciendo en tus trends y en tu timeline este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces se ha vuelto también, hoy día, hasta un buscador para la gente. Decíamos cómo incluso para los adolescentes pasó de ser Google y Yahoo, un buscador para decir, oye, hoy me dijeron que estaba pasando algo en el mundo, métete a buscarlo en TikTok porque seguramente ya hay un informador, ya hay un periodista, ya hay alguien compartiendo algo de esto. Pero hablando de esto, Alex, ¿quién es Eduardo Portas Ruiz? Para que lo conozcan nuestras, las personas que están sintonizadas con nosotros. Claro que sí, para nuestra querida audiencia, pues vamos, Eduardo nos mandó una semblanza pequeña que también tiene mucho que ver con el propio Lalo, en el sentido de que es humilde en función de todo lo que hace. Entonces esto que les voy a leer es muy corto en función del potencial, la experiencia y la expertise que tiene el Lalo en el mundo profesional. Pero bueno, el doctor Eduardo Portas Ruiz es director del portal HitPoint MX, especializado en asuntos de interés para grupos con líderes universitarios mexicanos. Es docente universitario y experto en planeación estratégica de la comunicación. Desde hace 20 años ha trabajado en los medios digitales e impresos. Ha laborado como periodista en Reforma, CNN, ADN Político y el portal de noticias Eje Central. Durante 10 años analizó temas de interés público a través de redes sociales desde el portal Capital Social México. Es doctor en Comunicación y Mercadotecnia por la Universidad de Anáhuac. Tiene una maestría en Historia Moderna de México por Casa Lam y un máster en Periodismo por la Universidad de Barcelona. Se licenció en Comunicación por la Ibero, Campus Ciudad de México. Como les decía, pues es una semblanza breve, pero bueno, ya cuando escuchemos, escuchen a nuestro invitado, se darán cuenta de que su conocimiento sobre temas digitales es extremadamente amplio y no solamente puede abordar temas como TikTok, sino en el cantidad de estudios que realiza sistemáticamente y que tienen un impacto y una influencia bastante interesante. Pero pues nada, bienvenido Lalo. Y el micrófono y la pantalla. Gracias. Muchísimas gracias Alex. Y sí, ya vienen nuevos estudios. Ya que lo mencionas, ya vienen cada vez más nuevos estudios, más de actualización o incluso de nuevos temas que están saliendo. Entonces eso Dalo por Seguro y ustedes serán los primeros en enterarse de los datos que traen ahí de nuestra realidad mexicana y cómo está interactuando con el mundo digital. Que como decían ambos, tanto Jorge como tú Alex, como decíamos hace un momento, cada vez se vuelve más tenue la línea entre el mundo digital, el mundo de lo que llamamos la realidad cotidiana, en el sentido de que los temas que antes eran puramente del mundo digital, cada vez parecen tener mayor influencia en el mundo real, en lo que estamos viviendo todos los días, independientemente de en dónde estemos, en una gran metrópoli como la ciudad de México o en las partes rurales de nuestro país. Estos temas se meten a esos lugares que antes creíamos completamente, digamos, completamente divididos, segregados. Ahora no. Estamos viendo que a partir de este enorme cambio que llamamos TikTok, de este lado del mundo occidental, estos temas tienden a inmiscuirse en nuestras realidades cotidianas. Y como decía en la presentación, ahorita que comentaba Jorge hace un segundo, como decíamos que no pasa un día, no pasa un solo día en que algún tren, algún tema, alguna situación de TikTok impacta en algún medio tradicional, vamos a llamarle así, ya sea radio, ya sea tele, ya sea periódico, ya sea alguna campaña de algún político, como lo acabamos de ver en este periodo electoral. No hay un solo día que eso que pasa meramente en el mundo digital no inmiscuye también acá. Yo creo que hay un campo de investigación tremendo de TikTok en México. Yo creo que va a seguir creciendo y creo que con las estadísticas que vamos a ver en esta primera parte, vamos a comenzar a ver que esto no se va a acabar de un día para otro. Y curiosamente, tal vez este tema, no sé, para entrando en 2025, un tema todavía más relevante, porque como ustedes bien saben, en Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos quiere limitar el uso de TikTok en Estados Unidos. Entonces, seguramente las implicaciones en México serán variadas de ese hecho que va a suceder en Estados Unidos prontamente. Vamos a ver qué sucede, pero es un hecho que sí va a haber como todo un proceso por allá para ver la herramienta. Entonces, si les parece, vamos directamente a la primera parte de las estadísticas, que en este caso será una presentación que seguramente conocen a las personas que están muy clavadas en esto, pero creo que también es de mucha utilidad para aquellas personas que no necesariamente están en el mundo digital tan compenetrado como nosotros. Y para las personas que están haciendo investigación, me parece que es fundamental conocer este portal que se llama WeAreSocial o datareportal.com, que es básicamente un agregador, lo voy a hacer más grande por aquí, que es básicamente un agregador de distintas casas de investigación a nivel mundial, que cada periodo, cada trimestre o cada semestre al menos actualizan los datos con respecto a lo que está pasando en ese país. Hacen un primer informe global y después disgregan las estadísticas con respecto a las realidades locales, en este caso de México. La parte mundial la actualizan cada trimestre. La parte de los países la actualizan con, digamos, mayor tiempo de lapso, en el lapso de actualización. Y me gustaría empezar por aquí, ¿por qué? Porque es el estudio más general que tengo en este momento, donde habla del propio TikTok y las redes sociales en México. Y para entenderlo, pues aquí está este primer slide. Me voy a ir muy brevemente con esto, porque estoy seguro que esto, vamos, entendemos la importancia del fenómeno. Y no solo eso, entendemos porque lo vemos alrededor de nosotros todos los días en el camión, en la escuela, en el súper, en las charlas que tenemos con la familia, ahorita en el grito, lo vimos evidentemente también. Todo esto es cada vez más notorio que es una realidad y que cada vez es más difícil separarse de esto. Entonces, mi punto de partida, como decía hace un segundo, es que hay un antes y un después de TikTok, en el sentido de que antes de ese, como comentaba Jorge hace un segundo, finales de 2018, principios de 2019, que empieza a meterse a México como tal, las demás redes sociales empiezan a voltear a ver cómo afecta. Y entonces entienden que no solo es una red social que se dedica a dar noticias, como Twitter, o que se especializa en dar noticias, que se especializa en lo último de lo último, sino que hay que entretener a la gente además de dar las noticias. O no solo es YouTube, que como decíamos hace un segundo, tiene un legado histórico muy largo, pero a partir de que entra TikTok, el tono del contenido que encontramos ahí no solo es profundo, como muchos videoensayos suelen ser en YouTube, es la plataforma como más especializada en ese fenómeno de videoensayos, sino que además tienen que ser divertidos copiando la lógica de TikTok, del contenido pequeño, del contenido snack. Cualquier persona que se haya metido a YouTube en el último año se habrá dado cuenta que hay unos videos verticales en la página de inicio de YouTube y esos videos verticales sucedieron a partir del tremendo éxito que tuvo TikTok en los últimos cinco o seis años. Y ya basta, no basta, vamos, cualquier persona que se haya metido a Instagram también en los últimos años se habrá dado cuenta que es un copiadero tremendo con respecto a lo que ha hecho TikTok. Y algunos dirán también que el propio TikTok le copió a Snapchat, pero esas son ya otras consideraciones de otro seminario. Simplemente para darnos una idea, en México a esta fecha hay unos 90 millones de cuentas de redes sociales en este momento. Si tomamos en cuenta que somos 126 millones de mexicanos y que de esos 126 millones de mexicanos, una parte es gente que simplemente no tiene conciencia todavía de cómo son las redes sociales, o sea, personas que acaban de nacer o personas que ya no les interesa por su avanzada edad, vemos que este porcentaje es tremendamente alto. Estamos hablando casi nueve de cada diez adultos en México utiliza alguna red social. Hay estadísticas aquí que nos dan a entender que estas estadísticas son fuertes con respecto al resto del mundo. Al menos, al menos todos los días, al menos, las personas se conectan tres horas con 15 minutos a sus redes sociales. Estamos hablando, al menos, ¿por qué? Porque muchas de estas agencias de investigación miden esto de distinta forma y agrupan o no el hecho de que sigas interactuando ahí o que simplemente te conectes. Pero la cosa es que estamos en al menos tres horas con 15 minutos diario. Hay también toda esta parte de que si son más hombres o más mujeres, aquí lo pueden ver de su lado derecho, está casi mitad y mitad. Hay un poco el sesgo más femenino en este caso, pero bueno, en todo el país, como ustedes bien saben, el sesgo es mayoritariamente femenino. Hay más mujeres en México que varones nacidos en este país. Me adelanto a la siguiente slide. Déjenme ver por aquí. Ahí se vio algo en gris. Ok, ya. Aquí está, por ejemplo, tenemos este primer agregador estadístico. Tenemos aquí esto que nos da el target demográfico del propio Meta, que es como la red social paraguas que agrupa a todas las demás, en este caso por el legado histórico que tiene. Y estos datos que pueden ver aquí son en gran parte similares a los que vamos a ver en un segundo de TikTok. Les pido que lo tomen en cuenta porque va a ser muy similar por el volumen de usuarios que tiene Meta, pero eso no significa, como vamos a ver en un segundo, que sea necesariamente en donde más pasan tiempo los mexicanos, que es lo que voy a ver en unas slides próximamente. Me voy a pasar rápido con esto porque pueden ver que hay muchísimas estadísticas y esto seguramente ya lo conocen. Por ejemplo, las principales razones que dicen los mexicanos para usar redes sociales y la principal razón, como desde hace varios años, es para estar en contacto con amigos y familia, enterarse de asuntos noticiosos, pasar el tiempo libre. Esto ya lo sabemos desde hace varios años y esto no ha cambiado con respecto a este reporte. Ahorita van a ver lo que realmente creo que vale mucho la pena tomar en cuenta de aquí en adelante. Las redes sociales más usadas, aquí sigue estando Facebook en México, sigue estando WhatsApp, sigue estando Instagram, el Messenger de Facebook, que es casi uno y lo mismo, y TikTok, como pueden ver aquí, ya está en un quinto lugar por arriba de Twitter, Telegram, Pinterest, Snapchat, etc. Esta estadística, TikTok ha ido subiendo, 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 como lo confirman todas las plataformas, todas las agencias de investigación, este quinto lugar ha ido subiendo. Va a ser difícil tal vez que sea más popular que Facebook o Instagram, pero no tengo la menor duda que va a estar, vamos a la par en el sentido de la importancia cultural y el sentido de las conversaciones que se generan ahí. En esta nueva estadística, por ejemplo, cuando le preguntan a la gente, bueno, ¿y cuál es tu red social favorita? La enorme mayoría de los mexicanos, bueno, no la enorme mayoría, discúlpeme, un 30% dice que es Facebook, no es una enorme mayoría ya tampoco, ligado inmediatamente está WhatsApp, y en tercer lugar ya está TikTok, en la red social favorita, después ya viene Instagram y Twitter, que le damos tanta importancia a aquellas personas que estamos, digamos, más compenetrados con los medios por nuestra formación profesional o académica. Twitter, vean, el muy pequeño porcentaje de gente que dice, es mi red favorita, es mi red social favorita. Hay otros que por mucho, por muchísimo, le sacan una ventaja considerable al propio Twitter y TikTok, lo que quiero que vean es que ya está ahí en tercer lugar. Esto es lo que quería llegar, este es el quiz del asunto, es una de las slides más importantes de esta presentación, si no es que la más importante. Cuando le preguntan a los mexicanos a partir de lo que ellos dicen y a partir de distintos controles en grupos que aceptan, digamos, que aceptan participar en estos estudios, vemos claramente que TikTok tiene un avance brutal con respecto a las otras redes, y esto ha ido creciendo año con año, año con año, año con año. En este último reporte, en México, TikTok está casi el doble, casi el doble de tiempo promedio al mes. Esto es algo que yo nunca había visto, ahorita Alex y el doctor Hidalgo, Jorge, tal vez tú me podrás decir ahí, ahorita que acabe esta primera parte, parte de la diferencia brutal que tenemos en el tiempo de uso de TikTok contra Facebook, contra YouTube, contra WhatsApp, contra Instagram al mes. Si hacemos el cálculo, es más o menos una hora y media al mes, más o menos, yo tengo, como van a ver ahorita, como dice el famoso, yo tengo otros datos, pero en general van de esta misma línea, ¿ok? Si hacemos este cálculo, estamos hablando de 90 minutos al día. A esto hay que agregarse todas las demás redes sociales, principalmente estas cinco que ven aquí, y con eso más o menos vamos a llegar al promedio que veíamos al principio de tres horas con 15 minutos todos los días. Pero quiero que vean la enorme diferencia, esta diferencia gigantesca que tenemos con respecto al segundo lugar, que en este caso es Facebook. Como decíamos, es una red más bien de legado aquí en México, que la gente no quiere dejar porque ahí están sus conexiones familiares, y que difícilmente van a poder reunir rápidamente en otra red con el nivel de aglutinamiento que ya tiene la gente en Facebook. YouTube, como lo decíamos al principio, como lo decía el propio doctor Hidalgo, como decía al principio, YouTube se ha hecho una red que igual tiene una historia muy interesante desde el año 2005, que poco a poco se ha ido especializando más en entretener a la gente, pero de forma larga, de forma profunda, de tal manera que hoy vemos sin problema videoensayos de una hora, 90 minutos, dos horas, sin problema, de gente que le apasiona, como decía Jorge al principio, que le apasionan las plumas fuente del siglo XIX, perdón, plumas fuente 2019. Entonces te arman un videoensayo de una hora, 90 minutos, 120 minutos, sin problema, ya no se diga todo lo que es el mundo de los gamers, el mundo de los videojuegos, el mundo de, ahora lo vemos con muchísima fuerza, el mundo de las relaciones interpersonales con esta guerra cultural, que sobre todo nos llega de Estados Unidos, de todo este mundo woke versus la gente que no es woke, y como eso afecta las relaciones interpersonales, políticas, etcétera, eso tarde o temprano caerá aquí a México, guarden este video, ya lo verán, si no es que ya está cayendo cada vez más esta cuestión de la guerra de géneros y de cultura que existe en Estados Unidos, lo estamos viendo poco a poco como cae en México, pero claro, por nuestra propia idiosincrasia cultural, vemos que cae distinto, pero les pongo el último caso de esto, que todo el mundo lo vio, en la Casa de los Famosos, cómo fue este tema de una persona que estaba ahí, un influencer que estaba ahí, cómo fue tan ácida o tan, digamos, tan agresiva su participación, que causó mucha inconformidad por la forma y los comentarios que hizo, y cómo acabó saliendo de ahí, a partir de esto que él ya hacía en las redes sociales previamente, y que abona esta guerra cultural, que poco a poco de Estados Unidos está bajando aquí a México, poco a poco, poco a poco, gradualmente, con cada vez pasos más agigantados. Y el campo de batalla de esa guerra cultural en México, como pasó en Estados Unidos, está siendo el propio TikTok. Hay otras redes en donde esa guerra cultural se da, pero tal vez ninguna, por la naturaleza del algoritmo que es tan pegajoso, tal vez ninguna como TikTok, y por eso vemos que es la red social favorita de personas muy jóvenes en donde pueden expresar, como decía Jorge al principio, donde pueden expresar sus propias ideas, sus propios sentimientos, y en una de esas le pegan al algoritmo y da la casualidad que de 100 seguidores ahora tienen 3 millones de seguidores de un día para otro. Es decir, la viralización en ninguna otra red social es más fuerte que en TikTok, y por eso es el hit con las personas más jóvenes que están comenzando su vida en las redes sociales en sí, de manera activa, en donde tienen algo interesante que decir socialmente. Esta estadística, guárdenla, me parece esencial para entender esta charla del día de hoy. Tengo otras estadísticas por aquí, que también son relevantes, pero tal vez ninguna como la que veíamos hace un segundo. Las sesiones, es decir, el número de veces que la gente inicia, que le pica su iconito en la app para iniciar una sesión, no es mayor sorpresa que WhatsApp son más de mil al mes, más de mil sesiones al mes, como pueden ver ahí, más de mil sesiones al mes, es una barbaridad. Vamos al día, como bien sabemos en México, se ha vuelto WhatsApp una herramienta fundamental para nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestra familia, etc. Y es normal, claro, es normal que sea la que más se usa, la que más se abre, pero vean quién está ya en segundo lugar. Como decíamos hace un segundo, es un fenómeno brutal esto que está sucediendo en México con TikTok, e incluso si no estamos ahí, y no me dejarán mentir las personas que están viendo esta sesión de hoy, incluso si no estamos en TikTok, nos vamos a enterar tarde o temprano de lo que sucede ahí, porque los videos se trasladan rápidamente a nuestras cuentas de WhatsApp, a nuestras cuentas de Instagram, las ligas, claro, por la interactividad, por la hipertextualidad que tenemos en la red, tienden a trasladarse con muchísima facilidad los fenómenos que están ahí, a otras redes. Entonces, no es gratuito que TikTok ya esté como el segundo lugar en el número de sesiones al mes que inician los mexicanos. Y como decíamos hace un segundo, la metodología de esta casa de estudio es muy sencilla. Le preguntan a la gente, ¿quieres participar con nosotros? Sí, muy bien, voy a instalar en tu teléfono un programita que va a rastrear absolutamente todo lo que haces, en este caso de Android. Ya saben que Apple es mucho más quisquilloso con eso. Pero en este caso estamos hablando de Android y se instala ese programita y entonces tenemos estos datos tan específicos. 409.5 sesiones, 405.8, porque con este programita que acepta la gente participar en este estudio, digamos que tenemos esa precisión numérica cuantitativa en este caso. Y TikTok, Facebook están casi empatados y después tenemos un bajón ya con Instagram, Facebook, Facebook Messenger y vean Twitter, de nuevo decíamos que le damos tanta importancia por el círculo rojo, por la gente que está ahí, pero realmente cuando lo extrapolas a nivel nacional, a nivel de todo México, es difícil, digamos, que iguale la importancia cultural que tienen, en este caso sobre todo, TikTok, lo cual es la razón de ser de la charla de hoy. Hay otras estadísticas por aquí, les quiero enseñar brevemente como el perfil de usuarios de TikTok. Me voy a adelantar aquí unas slides, me adelanto brevemente. Aquí hay algo interesante, no es sorpresa que el número de tráfico que llega a nuestros portales, desde hace varios años, Facebook es en donde mayor hay, digamos, entradas laterales, así se le llama esto, una entrada que llega a tu sitio a través de una red social, se le llama una entrada lateral, así se le llama. Y desde hace muchos años, Facebook nos da el mayor número de entradas laterales en México. Después tenemos Instagram, Twitter, Pinterest y TikTok nos sale aquí, por lo que decía Jorge hace un principio, que TikTok tiende a encapsular su propia lógica en su propia red. Entonces es difícil que mandes a otras redes de ahí, porque toda la lógica de entretenimiento se está dando en el propio TikTok. Sin embargo, es interesante comentarlo aquí. Me voy a adelantar brevemente al perfil del propio TikTok, que es un slide más de esta investigación inicial, que es como la más grande para iniciar, como viendo la importancia de este fenómeno. Aquí tenemos de Instagram muchísimas estadísticas, aquí está lo de TikTok que quería comentarles. Más o menos en nuestro país, más o menos hay entre 75 y 77 millones de cuentas de TikTok al día de hoy. Esto es una barbaridad. No hay ninguna red social que haya crecido con este nivel de aceleración. Ninguna, absolutamente ninguna. Es algo que a las otras redes les costó años y años y años lograr. TikTok lo logró en menos de un sexenio. Voy a tomar esa referencia porque casi da, con lo que estamos viviendo en México en este sexenio, casi da, casi coincide con el inicio y el final, esta medición que estamos viendo aquí. 75 millones de cuentas más o menos. Acabo de ver otra casa investigadora, ya lo ponen 77 millones. Ahorita se las voy a mostrar rapidísimo. Y relacionado a esto, pues estamos en cuarto lugar a nivel mundial. De todo el mundo, México es el cuarto lugar. Primero está Estados Unidos, después tenemos Brasil. Me parece que en tercer lugar está Indonesia. Ahorita lo vamos a acotejar con esa otra investigación. Y en cuarto lugar está México. Como les digo, esa es una tendencia brutal y todo indica que va a seguir creciendo, aunque va a ser difícil ya saber cuál es su masa crítica. Vamos a verlo en unos meses por el número de usuarios que está acumulando TikTok rápidamente. Vamos a ver si ya llegó a su masa crítica. Alrededor yo calculo 80, tal vez 85 millones de cuentas. Ya lo veremos prontamente. Aquí la estadística que vale la pena revisar con mayor detalle es que, como decíamos hace un segundo, es ligeramente más femenino TikTok que otras redes sociales. Aquí lo pueden ver a su izquierda. Es ligeramente más femenino. Hay 55.5% de los usuarios de TikTok en México dicen ser mujeres. Aquí lo pueden ver, de su lado izquierdo. Y del lado derecho tenemos la estadística que complementa, digamos, de hombres. Esto igual es muy interesante porque hay otras redes que son más masculinas, como el propio LinkedIn, como el propio Twitter, es más masculino. Hay otras redes que son sesgado más hacia lo femenino, como puede ser Pinterest, como puede ser en este caso TikTok. Entonces me parece que eso también vale mucho la pena hacer notar para todas las personas que están viendo esta charla del tipo de interacción que voy a tener en cada una de estas redes. Me podría pasar con todo esto de cada red, pero quiero centrarme solo en TikTok en esta charla que tenemos el día de hoy. Y como pueden ver aquí otras estadísticas de personas mayores de 18, pues evidentemente les está llegando al 80% según esta estadística. Al 80% de los adultos en México que dicen utilizar las redes sociales con regularidad, les está llegando algo, algún tipo de... Les puede llegar, vamos, el potencial de anuncios. Este reporte está hecho principalmente para anunciantes. Les puede llegar algún tipo de anuncio. En este caso, 80% ahí lo ven. Es interesante también. Me gustaría pasar a otra, brevemente a otra investigación, un poco para estos datos iniciales. Me gustaría preguntarle a Jorge, a Alex, si vamos bien por aquí, si vamos bien con todo. Sin problema, Lelo. Perfecto. Muy bien, entonces paso a la siguiente investigación. Sí, lo que les decía hace un segundo. O verlo es una casa investigadora. Perdón, se me fue por aquí. Discúlpenme. Se me fue por aquí esta liga. Se abrió otro tab. Espérenme un segundín. Déjenlo ahora de nuevo. Sí, o verlo, así como se oye, o verlo es otra de estas gigantes de la investigación a nivel mundial. Digital, me refiero, obviamente. Y aquí podemos ver lo que les decía hace un segundo. Sí, sí se está viendo ahí. Sí, sí se está viendo. Ok, perfecto. Esto, como les decía hace un segundo, 75, 77 millones de cuentas. Miren, yo me equivoqué. Indonesia ya rebasó Estados Unidos. Indonesia, como ustedes saben, es un país con más de 200 millones de personas. Indonesia ya rebasó Estados Unidos con el país que tiene el mayor número de cuentas en TikTok. Habría que hacer muchos estudios de Indonesia, un país interesantísimo, fragmentado en distintas islas, con una cultura riquísima, para entender por qué en Indonesia TikTok se ha vuelto la red social de mayor peso, sin lugar a dudas. ¿Tendrán alguna característica cultural por allá? Tal vez, Jorge, tal vez el doctor Alex me puedan decir qué onda con Indonesia. Y después ya tenemos Estados Unidos con 120 millones. Después tenemos Brasil con 105. Y ahí estamos México. Ahí estamos nosotros, los mexicanos, ya casi con 78. Vamos en 77.5 millones de cuentas. Tomando en cuenta que somos más o menos 130 millones de mexicanos en este momento. Entre 126 y 130 estaremos por ahí, de acuerdo con el INEGI. Y, pues, es todo un fenómeno, como pueden ver aquí. Ahora, lo interesante de este agregador, de esta casa investigadora, discúlpenme, que es Oberlo, es que destacan que Latinoamérica es el país con mayor crecimiento a nivel mundial, que es la región, perdón. Latinoamérica es la región a nivel mundial donde está creciendo más TikTok. Es en donde se está dando mayor crecimiento a nivel mundial de esta red particular. Sí, que aquí lo pueden ver con mayor detalle. Aquí lo podrán checar en esta página de Oberlo. Así se llama, estadísticas, TikToks por país. Y ahí lo pueden ver. Y destaca el reporte que no hay ningún otro lugar, no hay ninguna otra región del mundo que esté creciendo de forma tan acelerada en Latinoamérica. Con respecto a TikTok. Esto, de nuevo, es otro de estos datos que agrega a esta cuestión de la importancia cultural que tiene en nuestra región del mundo esta red social. Y, en tercera instancia, me gustaría hacer énfasis en las estadísticas que un servidor ha podido sacar a través de sus propios estudios y que mire brevemente con ella por aquí. Ahí lo van a ver. Me voy rápidamente con esto, pero es un poco para que entendamos ya como la esencia, digamos, de aquellas personas que dicen usar TikTok todos los días. Antes de ver esto, bueno, aquí el propio Amipsi. Como bien sabemos, la agencia, la asociación de Internet MX, antes Amipsi, aquí lo podemos ver. TikTok, de nuevo, ya está en quinto lugar. Ellos no lo ponen por volumen total de cuentas. Nuestros compañeros de la asociación de Internet MX no lo ponen por volumen total, pero coincide con las demás informes que hemos visto en donde TikTok aparece como el quinto, como la quinta red más popular en nuestro país con cuentas activas, ¿ok? Y esto, las cuentas activas, es similar a lo que yo les estoy presentando aquí. Yo no solo tengo cuentas activas en la investigación que yo he hecho, son usuarios habituales que están todos los días en TikTok. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y coincide en gran parte, no en todo, pero en gran parte coincide con lo que les presenté hace un segundo, de, por ejemplo, que es un sesgo más femenino, efectivamente, como lo pueden ver aquí. Yo también tengo que son más mujeres. La edad promedio, yo tengo que son más o menos 29 años, pero está sesgado, claro, a los usuarios sumamente jóvenes, a la generación Z, 13 a 25 años, más o menos. Cuando se les preguntó por su red social favorita, dijeron que es Instagram, pero después TikTok. Esto, evidentemente, va a haber variaciones en los estudios. Y el número de horas, de minutos que se usa a diario, yo tengo que es más o menos dos horas y media. En el otro estudio que veíamos, era con, digamos, no con usuarios que decían estar en TikTok todos los días. Yo sí tengo usuarios que están en TikTok todos los días. Entonces, digamos que esto es más, si el microscopio lo acercamos más, mi estudio implica que es más cercano a la gente que está todos los días en esa red. Y yo tengo que más o menos la gente dice estar dos horas y media, sobre todo aquellos de la generación Z. A medida que se va expandiendo el grupo etario, la estadística se va diluyendo. Pero al menos en el estudio que yo tengo, que es apenas con 162 personas que dicen usarlo diario, pero bueno, es al menos algo representativo con respecto a lo que estamos hablando el día de hoy con estas investigaciones iniciales en nuestro México. al menos ya tenemos un punto de referencia. Por tanto, podemos decir que más o menos en México la gente que usa TikTok está entre dos horas y media y una hora y media, más o menos, yo diría que es diario esto, entre 90 y 120 minutos diario. La gente que está asiduamente todos los días, tengo que son más mujeres, las mujeres, ahorita lo vamos a ver, tienden a ser más asiduas del propio TikTok. Las 11 sesiones al día que veíamos hace un segundo coincide con las estadísticas que veíamos en la otra investigación y el uso principal, como decía Jorge al principio de esta charla, pues efectivamente es entretenimiento, aunque hay otros temas que también, aprender de temas educativos, informarme de asuntos noticiosos, transmitir mis ideas, entre otros. Ahora hay algo importante aquí, al menos con el grupo al cual yo hice esta investigación, tengo que el 63% dijo no subir, dijo no subir nunca videos, simplemente le gusta estar ahí para consumir su entretenimiento a través de esta red. ¿Cuál es el tiempo ideal? ¿Un minuto o menos de un minuto? Aquellas personas que quieran crear videos en TikTok, de acuerdo con mis propias estadísticas, un minuto, menos de un minuto, hay otro grupo que dice entre uno y tres minutos, pero como el escroleo es constante y como este escroleo se vuelve un hábito, muchos dirían un vicio, pero esto es habitual para la gente que usa TikTok, solo basta verlos como por afuera, verlos como sin que ellos se den cuenta y van a ver que están escroleando ya de forma casi automática cuando están comiendo algo, cuando están simplemente pasando el tiempo, cuando están esperando a que llegue el autobús, esperando a que llegue tal persona a su cita, lo que sea, es una, yo lo voy a llamar así, es un escroleo compulsivo porque ya ni están esperando a que acabe el video, en los primeros cinco, siete segundos, ya saben si ese video les vale la pena continuar el minuto, minuto y medio, dos minutos, entonces yo lo voy a llamar como un escroleo compulsivo porque ya no les está generando ningún placer, la diferencia como ustedes bien saben entre una adicción y compulsión es que en la adicción todavía nuestra mente está segregando algún tipo de, algún tipo de sustancia que nos hace sentir bien en la compulsión de tanto que se ha hecho esa actividad previamente, en este caso escrolear en TikTok, en la compulsión ya no existe esta segregación placentera y simplemente se hace porque el propio cuerpo ya se siente mal al no hacer eso, entonces hay una diferencia aunque sea pequeña, aunque sea académica, si hay una pequeña diferencia entre una adicción y una compulsión, yo diría que la gente que usa TikTok dos horas y media todos los días está plenamente en el terreno de la compulsión y como vemos aquí hay un, hay un sesgo marcadísimo entre la gente que quiere su video de un minuto o tres minutos, después de tres minutos ya hay un, hay una brecha gigantesca, si alguien desea crear videos en TikTok y tener éxito, tiene que ser forzosamente entre uno y tres minutos para tratar de pegarle con mayor éxito. ¿Cuáles son las motivaciones de uso? ¿Cuáles son las motivaciones? Como decíamos hace un segundo, no es que necesariamente prefieran porque lo estamos viendo, lo que estamos viendo es que el consumo se hace de forma omnívora, digamos la gente que está consumiendo su contenido en TikTok también lo está consumiendo en otras redes, entonces efectivamente prefiere consumir contenido en TikTok al mismo tiempo que lo está consumiendo en otras redes y como decíamos hace un segundo saltar compulsivamente de una red a otra sin ningún problema. Es sencillo relacionarme con los contenidos que tenemos en TikTok, la enorme mayoría, tres cuartos de estas personas, tres cuartos personas que contestaron mi estudio, tres cuartos están diciendo sí, es muy sencillo, es muy sencillo identificarme de acuerdo, completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque resuena con algo en su vida. Los trends, ahorita vamos a platicar de los trends, creo que les va a interesar eso muchísimo a partir de lo que dice el propio TikTok, los trends representan una fuente de entretenimiento constante, Jorge, lo que comentabas al principio de la charla. TikTok se ha vuelto la plataforma para entretenimiento de referencia en este país y en varios países del mundo. No tengo la menor duda que en unos años cuando la gente diga ¿qué prefieres? ¿ver una serie? ¿estar en YouTube? ¿estar en tele abierta? ¿la casa de los famosos? Etcétera. La gente diga no, prefiero estar en TikTok no como necesariamente estamos viendo grupos poblacionales en este momento ya muy jóvenes, generación Z y generación alfa, es decir, los que son aún más pequeños que la generación Z, sino el grueso de la población que diga prefiero estar en TikTok que estar en estos otros medios tradicionales o de la primera era de las redes sociodigitales. estamos hablando del Facebook de 2007, el YouTube del 2005, el Instagram de antes de que lo comprara Facebook, estamos hablando 2010, 2011, por ahí, estamos hablando de ese periodo de las redes de primera generación, ya no se diga MySpace o Hi5, estamos hablando ya como en el mundo digital hiperconectado antes de TikTok. Entonces, ahí está, las trens se vuelven una fuente de rendimiento constante y hay una búsqueda permanente de ir hacia ellas. El algoritmo me ofrece mejor contenido en TikTok que cuando lo comparo con otras redes sí, la enorme mayoría de nuevo me está diciendo sí, de acuerdo y completamente de acuerdo. Prefiero consumir TikTok, prefiero consumir contenido en TikTok que otros medios como la tele, pues fíjense, ahí está, lo que deseamos un segundo, podríamos desagregar las estadísticas y de una vez les adelanto, les doy el spoiler, la enorme mayoría que dice esto que prefiere consumir contenido en TikTok que otras redes, la enorme mayoría son gente de la generación Z, no les tengo que spoilear más, ahí la enorme mayoría son los que dicen consumir, la gente muy joven, generación Z o los más pequeños que prefieren estar en TikTok que en otros medios como la televisión. Ahí ya lo estamos viendo, mi previsión es que esto crecerá en los siguientes años. Esto es interesante, como ustedes bien saben en TikTok es muy común consumir estas pantallas fragmentadas en 3 o 4, mucha gente lo empezó a hacer para saltarse de ese lado el copyright que les ponía la propia plataforma, pero después de un rato ya se volvió una estética en sí, consumir un video en donde está fragmentado mi propia pantalla en 3 o 4 y de un lado tengo un video, o sea, tengo el contenido que quiero ver, pero de otro cubo, de otro rectangulito, perdón, tengo tal vez a alguien jugando Fall Guys o jugando Candy Crush, jugando lo que sea, en otro rectangulito tengo a la gente jugando con arena kinética, en otro rectangulito tengo a alguien, o sea, no se escucha, pero a alguien viendo otro video de lo que sea, esto ya se volvió una estética en sí de la propia plataforma y esto, a menos que ustedes me digan otra cosa, yo nunca lo había visto en ninguna otra red, pero aquí se volvió a partir de una limitación de la propia plataforma, lo que muchos, muchos teóricos llaman una prestación en sí, en vez de una limitación se volvió una prestación en sí de la plataforma que tú puedas fragmentar tu propio video en tres o cuatro sin ningún problema, entonces lo que en teoría de la comunicación se conoce como prestación o una affordance, la teoría de las affordances, ¿qué me permite hacer este medio? ¿qué prestación tiene este medio que no tienen los demás? TikTok me parece que es muy particular en ese tipo y a la gente que lo consume con regularidad, como están viendo en este estudio, de las personas que lo usan diario, para ellos es algo que lo consumen sin mayor problema, es una práctica regular en este ecosistema en sí, eso me parece a mí sumamente interesante y a menos que la gente se vuelva camaleón como un ojo para un lado y un ojo para el otro, esto provoca una carga cognitiva en todas las personas que están dos horas y media, 90 minutos en TikTok, carga cognitiva vamos a llamarlo en este caso el esfuerzo que requiere mi mente para poner atención a algo, a eso le vamos a llamar aquí carga cognitiva, mientras mayor sea la carga cognitiva más rápidamente se va a acabar mi energía esto me parece muy interesante hay una parte todavía que vale la pena estudiar interesantísima de las mujeres en este caso porque están más tiempo en TikTok aparentemente que los hombres como pueden ver aquí hay un consumo promedio mayor de 122 videos en la parte femenina versus los 82 videos de los varones esto a mí me parece a expensas de hacer las estadísticas más detalle como dicen los expertos me parece una diferencia estadísticamente significativa habría que checarlo ya como con mucho mayor detalle haciendo los cálculos específicos pero por cualquier estudio que lo querramos pasar de estadística avanzada vamos a ver aquí que hay una diferencia sustancial que no está ligada forzosamente a la suerte o a la aleatoriedad el promedio es 108 videos al día 108 videos al día si ponemos que cada uno de estos videos dura en promedio un minuto pues ahí están nuestros 90 minutos en promedio de los usuarios que están todos los días ahí evidentemente habrá unos más largos y por eso a veces varía entre dos y media y una hora y media en el estudio que estamos viendo los estudios iniciales que estamos viendo en México de TikTok entonces tenemos 122 videos mujeres 82 videos los hombres y como pueden ver hay una diferencia sustancial de 40 videos me encantaría conocer con más detalle el por qué hacer investigación cualitativa para entender el por qué de esta diferencia y por qué aparentemente es mucho más atractivo para las mujeres que para los varones claro hay un comportamiento activo yo este es mi punto de vista aquí no se los voy a ocultar yo sí creo que está está provocando esta cuestión compulsiva en personas sumamente jóvenes sí lo veo con regularidad alrededor de mí y no solo eso lo veo también con gente mayor no necesariamente la gente de la generación Z o alfa veo también con gente mayor millennials que ya están muchos de ellos en este momento ya en los 30 ya están completamente con esta cuestión que se volvió una compulsión a partir de una adicción y el punto de quiebre como decíamos al principio de esta charla sin lugar a dudas fue la pandemia en donde la enorme mayoría de la gente dice que aumentó su uso de TikTok por el confinamiento a causa del confinamiento ese es el punto de quiebre ese es el punto de inflexión ahí es donde vemos que hay una diferencia real categórica real con respecto a cómo iba avanzando TikTok poquito a poquito en el mundo digital en el mundo de las redes y después de la pandemia este es el gran punto de quiebre y lo están viendo aquí sí aumentó el uso 7 de cada 10 dice que sí en la pandemia en el confinamiento esto es interesante mucha gente dice no, aunque no esté en TikTok pues no, no pienso en eso hay un grupo que dice sí yo creo que la gente luego quiere decir otra cosa o mi pregunta no fue lo suficientemente clara con respecto al uso compulsivo pero hay otras preguntas donde se puede intuir que la gente está batallando con su propio uso adictivo de esta herramienta me siento relajado y siento alivio cuando entro a TikTok fíjense aquí ya está aquí ya va como mucho más a lo que quiero a lo que quiero enfatizar a lo que quiero subrayar que la mitad me está diciendo sí, siempre y casi siempre pero hay otra mitad que me dice nunca y casi nunca puede ser que se estén estresando más de lo que se estén relajando en TikTok pudiera ser habría que hacer estudios cualitativos con mayor detalle siento que un impulso interno me obliga a usar TikTok en cualquier momento y en cualquier lugar hay un 25% que está diciendo siempre y casi siempre y de ese porcentaje aparentemente es mayor el número de mujeres que así lo está diciendo 35 34% contra 15% de hombres estar en TikTok me hace perder el sentido del tiempo sí, de nuevo prácticamente tres cuartas partes no, más bien sí, 75% sí, tres cuartas partes me está diciendo que sí que de acuerdo y completamente de acuerdo y aquí va la pena la anécdota de por qué se le llamó TikTok por qué se le llama TikTok en el mundo occidental Doujin en China Doujin como ustedes saben es otra tiene otra lógica tiene la lógica de glorificar al estado al estado chino al gobierno chino tiene otra lógica Doujin pero TikTok en el resto del mundo occidental se le llama así por el tiempo que pasamos ahí y por la capacidad que tiene de no sentirse el tiempo cuando estamos adentro de la propia plataforma por eso se le llamó TikTok porque el tiempo pasa rápidamente el tiempo se nos va como arena entre las manos y por eso se le puso TikTok al momento de que la gente está ahí el objetivo central de las personas que diseñaron la interfaz de TikTok dijeron no queremos que la gente sienta que está pasando el tiempo porque está muy entretenida e incluso les vamos a bloquear el horario en su propio teléfono las nuevas versiones de TikTok ya no permiten bloquear porque hubo varios de la Unión Europea hubo varios con actos de demanda de prohibición en la Unión Europea y TikTok dijo ok 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 vamos a dejarles ver ya el horario en su teléfono porque antes no se podía y claro la gente se pasaba ahí horas y horas y horas sin darse cuenta por esta sencilla razón y por eso se le puso TikTok es la razón real me pongo de mal humor si no puedo conectarme la mayoría dice que no pero hay un porcentaje que dice sí 16% que está diciendo sí me pongo de mal humor si no me puedo conectar me siento ansioso hay un 17% que dice sí cuando no se puede conectar a TikTok hay un 17% ahí interesante que dice sí sí me pongo ansioso después hay otros elementos aquí metodológicos no voy a ahondar demasiado en esto y voy a pasar brevemente para ya ir a las preguntas y respuestas comentarios etcétera me voy a pasar rápidamente al último apartado que les quiero mostrar rápidamente de la propia plataforma de TikTok en donde podemos ver lo que ellos nos dan para entender mejor a la propia plataforma entonces me voy a pasar rapidísimo por acá me paso rápidamente tenemos de inicio estas estadísticas que van a ver aquí de los propios insights que me da el propio TikTok les voy a compartir aquí mi pantalla esto que estamos viendo aquí espero que todo el mundo lo alcance a ver esto que estamos viendo son los propios insights que me regala TikTok de la audiencia en México ok puedo desagregar los datos por generación Z Meta, Millennial, X, etcétera o puedo desagregar simplemente quiero que vean de su lado derecho que aquí dice 444 resultados eso significa que hay 444 insights que nos está dando el propio TikTok por ejemplo este 70% de los usuarios de generación Z dice que se inspiraron en algún se inspiraron para tomar algún curso a partir de una búsqueda que realizaron en TikTok si eso es interesante por ejemplo la generación X fíjense que interesante la generación X dice que es 1.5% más probable que otros usuarios de encontrar un regalo para Navidad en TikTok yo no sé quién hace estas preguntas aquí en TikTok pero bueno así con ese nivel de específico que tenemos aquí hay 444 variables digamos o insights relacionados con la gente que está usando TikTok en México de acuerdo con el propio TikTok aquí esto es muy importante que nos está diciendo el propio TikTok que así está el usuario en México entonces para cualquier persona que sí que ha de ser contenido o que quiere entender la lógica de TikTok a mí me parece obligatorio que revisen las propias estadísticas que nos está dando el propio TikTok antes de pasar a los trens ahorita les digo esta cuestión el buen fin ya ven que viene el buen fin ahorita me parece que es en noviembre pues fíjense 60% de los usuarios 60% de los usuarios en México dice que ya conoce qué marca buscar y comprar no solo buscar y comprar durante el buen fin a partir de lo que está encontrando en TikTok o sea en el buen fin sus marcas ya las tiene así como formaditas y en esas fechas de buen fin se va a meter a buscar en TikTok si hay alguna oferta y comprarle a esa marca a partir de lo que está viendo en TikTok entonces esto me parece interesantísimo cuestiones de viajes fíjense que interesante cuestiones de viajes está volviendo un motor de búsqueda sumamente potente TikTok para cuestiones de viajes toda una serie de desglose estadístico que nos está diciendo específicamente en México lo podemos comparar evidentemente con otros países simplemente les quería mostrar en México aquí lo pueden cambiar ustedes sin ningún problema pueden cambiarle aquí a nivel global a nivel continental o por país pueden ver las estadísticas como en este caso por país y aquí hay esto en México a mí me parece interesantísimo pero lo más interesante que nos da el propio TikTok es esto que les voy a mostrar acá si nosotros nos metemos a el creador de anuncios de TikTok va a funcionar mejor se pueden meter sin darle login a su creador de anuncios de TikTok pero les va a funcionar mucho mejor si se meten ahí podemos ver los trends y quién está siendo el más el influencer digamos más connotado el más seguido el que más está ganando viralización casi casi en tiempo real entonces por obvias razones tenemos que Viva México fue el trend más popular en estos últimos días de los últimos 7 pero le puedo cambiar aquí de los últimos 30 de los últimos 120 le puedo cambiar por industria le puedo cambiar toda una serie de variables aquí súper interesantes que nos está dando el propio TikTok o buscar cuáles son las canciones más populares los creadores más populares los videos aquí me fui por los hashtags ok y el hashtag sin mayor sorpresa es Viva México si yo le pico aquí me voy a estas analíticas de acá cuánto está generando esto qué alcance está teniendo ese tren de Viva México 163 post 163 mil discúlpeme 163 mil post está llegando a 2 millones de personas cuál es el interés pues obviamente está creciendo a partir de nuestras fiestas patrias los videos relacionados a ese tren en específico y aquí está algo bien interesante los insights de la audiencia como tal en México sin mayor sorpresa la enorme mayoría son de la generación Z como pueden ver aquí 6 de cada 10 que está compartiendo ese tren son de la generación Z tenemos algunos de 35 y más millennials tenemos otro grupo de millennials 25 a 34 que están digamos buscando al momento que la gente está buscando Viva México también están buscando tradiciones culturales asuntos sociales vemos otros selfies por aquí noticias de deportes aquí lo pueden ver con mucho más detalle si hacen ustedes login obviamente en México hay otros países Estados Unidos por la cercanía que tenemos con nuestro vecino del norte ahí lo pueden ver México obviamente aglutina la mayor cantidad de actividad de eso hay otras estadísticas que podríamos checar aquí no los quiero bombardear demasiado simplemente les quería mostrar que esto es sumamente sencillo de acceder es sumamente sencillo de atender y no está de más que cualquier persona que está tratando o de crear una campaña o de hacer estudios o de entender esta plataforma en sí le eche un buen ojo a esto vamos a ver las canciones ya un poco para ir cerrando esta pequeña charla las canciones cuáles son las canciones más famosas de los últimos días en el propio TikTok aquí lo pueden ver por mi México el son de la negra sin mayor sorpresa sangre de azteca sí ahí lo pueden ver en vez de tardarme y tardarme y tardarme siglos y siglos para buscar esto mejor me voy al propio TikTok mejor confío en lo que ellos me están diciendo evidentemente puede haber una intención ahí del gobierno chino estoy completamente consciente de que el propio gobierno chino puede estar ahí metiéndole mano al algoritmo estoy muy consciente de ello pero no tenemos ninguna otra herramienta mejor en este momento que es lo que nos está diciendo el propio TikTok hay muchas herramientas que se dedican a profundizar en las métricas de redes sociales pero TikTok generalmente es difícil meterse ahí o sea que hagan match con estos servicios que existen ya con otro tipo de herramientas Facebook YouTube Twitter etcétera que sí están ligadas a esas herramientas de métricas con TikTok es particularmente difícil por eso mi recomendación es irnos directamente a lo que ellos nos están dando y empezar a picar ahí picar a los creadores picar a los videos moverse por aquí moverse por allá porque realmente es la mejor fuente que tenemos en este momento y cambia con una velocidad tremenda esto aquí por ejemplo me está dando a los creadores hay gente ahí que no conozco tal vez ustedes sí pero tengo gente aquí que tiene una capacidad de influencia tremenda que tiene 8 millones de seguidores que tiene hasta 7 millones 5 millones y ahí van generándose obviamente digamos las propias redes más específicas con respecto a lo que está sucediendo en nuestro país sí ahí lo pueden ver los hashtags voy a regresar a eso simplemente para que veamos si ya cambió o no ahorita sigue pero si me voy sí ya cambió un poquito si vieron cuando le di refresh cambió un poquitín aquí pero bueno sigue estando muy fuerte lo que vimos el fin de semana y lo puedo mover aquí cuáles son los nuevos al 100 cuáles son los nuevos a esta lista de 100 los últimos 30 días los últimos 120 días vamos a picarle aquí los últimos 30 días de cuáles son los trends más populares pues que creen sigue estando México pero también el viernes 13 fue particularmente alto sí Beetlejuice vean que interesante hay la película si yo estoy trabajando en la casa en la casa productora o la distribuidora en México de Beetlejuice pues fíjense aquí tengo una cantidad de datos tremenda para saber qué se está diciendo en nuestro país esta película que hasta donde entiendo está siendo bastante popular y vi una nota hoy en la mañana que está como en el top de la taquilla en nuestro país sí ahí lo pueden ver súper interesante ahí ven los picos etcétera esto para alguien que se dedique a investigación o a marketing investigación de mercado esto me parece absolutamente fundamental oro molido si yo estoy ahí puedo ver los insights por audiencia etcétera lo que veíamos hace un segundo vamos a ver si le pico aquí si hay más sí aquí me dan los creadores que están haciendo esta cuestión de subiendo tiktoks de Beetlejuice ahí puedo ver una cantidad de información tremenda voy cerrando por aquí para pasar a la sección si hay preguntas en este momento con muchísimo gusto las podemos responder simplemente enfatizar que esto que estamos viendo no es algo que se va a ir de un día para otro es algo que llegó para quedarse y está cambiando como es que socializamos con la demás gente está cambiando como es que los mexicanos vemos nuestra propia realidad y lo vimos de pronto lo vimos de pronto recientemente en nuestras campañas políticas pero más allá de la campaña política lo vemos en nuestra realidad cotidiana en absolutamente todo y claro las empresas más inteligentes tal vez como ahorita lo vimos con Televisa están haciendo una vinculación entre los medios tradicionales y lo digital para el asunto de la casa de los famosos lo vimos todo el mundo lo vio aunque no querías enterar de ese fenómeno y la gran catapulta con las generaciones más jóvenes pues básicamente se centralizó en Twitter y otras redes pero perdón TikTok pero particularmente TikTok hay que entender esto las compañías que lo están logrando mejor están haciendo este match están haciendo este digamos este salto de pantallas sin mayor dificultad y están subiendo estos fenómenos digitales que acaban siendo más potentes a partir de la viralización que se provocan los contenidos snaqueables como comentabas Jorge hace un segundo que se comentan a través del propio TikTok y se viralizan con una rapidez que no habíamos visto antes entonces me gustaría pasarle la palabra de nuevo al doctor Jorge al doctor Alex con muchísimo gusto estoy más que dispuesto a tratar de responder cualquier asunto que queramos ahorita y pues más que nada hacer reflexiones con respecto a esto porque como pueden ver está cambiando esto una velocidad inusitada muchísimas gracias Lalo creo que nos ha regalado una gran gran exposición una panorámica del fenómeno para tratar de entender por dónde podríamos estarlo abordando desde el mundo de la comunicación de hecho mientras te escuchaba y hablaba sobre estos cambios generacionales que se dan en las prácticas de consumo pero también por el otro lado de cómo se ha convertido en una especie de sustituto de la televisión ¿no? en estos 90 minutos al día que se están consumiendo pues me hacías pensar en el trabajo de post-televisión que en su momento escribiera Alejandro Pichitelli ¿no? y de la hipertelevisión de Cebrián ¿no? este texto clásico que también se ha construido alrededor de este tipo de fenómenos y creo que ahí tenemos pues por un lado también pues un tema para reflexionar de manera profunda ¿no? cómo hoy estas plataformas son fuertes por sí solas pero se vuelven amplificadoras de otras plataformas también cuando trabajan de manera conjunta ¿no? el tema de hablar de la multipantalla ¿no? de hablar de estas narrativas transmediales o cómo las audiencias van migrando de una pantalla a otra ¿no? arrancan en la mañana a lo mejor como dices tú checando su Facebook su ex y de pronto de ahí brincan hacia el tema de consultarlo en TikTok de TikTok les gustó y se vuelven a otro canal o ya de ahí se van a la televisión tradicional ¿no? están migrando como beduinos digitales pues todo el tiempo estos usuarios y finalmente algo que me gustó y que me hiciste pensar mucho y con el cual ahorita te abriremos la sesión de preguntas y respuestas que ya estamos esperando que lleguen también a través de las personas que nos siguen tienen que ver con estas lógicas de el estrés la adicción y el being consumption ¿no? o sea tú estás hablando de este consumo compulsivo ¿no? que se está dando y literal mientras hablabas del impulso me hiciste pensar en esta famosa frase que solían decir de pronto los asesinos seriales ¿no? el diablo me hizo hacerlo el devil make me do it pues ahora ya podríamos decir TikTok make me do it ¿no? o sea TikTok fue el que me hizo hacer lo que no pensaba que iba a hacer y ahí estoy ¿no? es un impulso también para poderme subir a estas lógicas para poder hablar en ese tono para poder salir a buscar yo también pues gente que piense actúe o interactúe igual que yo y bueno pues ahí tenemos algunas aristas como decías desde salud ¿no? digital y todo el tema de digital wellness también que habrá que empezar a abordar pero llegan por aquí ya los comentarios el primero de mi querísimo Alex antes de que empecemos la sesión de preguntas y respuestas muchas gracias estimado Jorge muchas gracias Eduardo por esta clase magistral sobre TikTok ¿no? estos elementos esto que nos acabas de compartir que me parece sumamente atractivo y valioso por muchas razones ¿no? sobre todo porque empiezas a compartir fuentes que de repente no son tan comunes para las personas que investigamos o investigan estos temas ¿no? seguramente estamos acostumbrados a hacer los seguimientos que hace la MIPS ¿no? que hace el propio INEGI que hacen algunas este el Pew ¿no? Projects Research etcétera y llevarnos a los propios datos generados por la plataforma me parece sumamente atractivo e interesante y otra cosa que llama mi atención poderosamente es un dato que das ¿no? que estamos en los 77 millones de cuentas en TikTok y lo cual hace mucho sentido y nos debería poner a pensar en futuras investigaciones porque de acuerdo con la MIPSI tenemos cerca de 89.4 millones de mexicanos conectados a internet ¿no? entonces es un alto porcentaje ¿no? y esto nos debería preocupar y animar a estudiar redes sociodigitales aunque ya aclaraste que esta no es una red sociodigital como tal porque me parece que lo primero que debemos observar es cómo esta vinculación entretenimiento ¿no? plataforma digital está cambiando todo ¿no? está cambiando está modificando los hábitos ¿no? los hábitos de consumo de entretenimiento los formatos ¿no? de entretenimiento las pantallas y las plataformas para entretenimiento entonces me parece muy valiosa esta situación sobre todo porque la pandemia del COVID-19 nos mostró cómo los hábitos de consumo cambiaron sustancialmente dando entretenimiento sobre todo cambiaron sustancialmente en generaciones muy peculiares que tú mencionabas y de hecho muchos de esos cambios de hábito llegaron para quedarse ¿no? se acabó la pandemia y se pensaba que muchos de esos hábitos iban a dejar de existir totalmente Alex totalmente si me permites ahí hacer un pequeño comentario que a partir del confinamiento en donde hay una búsqueda real por necesidad de distraerse yo creo que todo mundo que vivió ese periodo lo entiende perfectamente bien se se normaliza el uso de buscar o sea de estar buscando constantemente entretenimiento si antes no era algo que buscáramos constantemente pero a partir del confinamiento sí y se normaliza ¿por qué lo digo? porque ya no importa en dónde estés con quién estés en qué situación social incluso la gente ve normal que abras la aplicación y te busques entretener aunque sean tres segundos aunque sean cuatro segundos antes de la pandemia había periodos específicos para los cuales era normal que te quisieras entretener llegando del trabajo cuando salías de la escuela ahora no es una búsqueda constante de entretenimiento ya nos ha hablado Postman de eso pero claro más ligado a la televisión tradicional no quiero entrar tanto a Postman ahorita pero esta esta hipótesis de que nos vamos a morir divirtiéndonos este me hace otra forma pero ese es otro boleto porque claro sus estudios son con la televisión tradicional eso es una lógica de si puedo acceder al entretenimiento voy a acceder en cualquier lugar en cualquier momento bajo cualquier circunstancia tengo el derecho a entretenerme y no importa dónde esté o con quién esté incluso al grado de que pues sí evidentemente como tú bien dijiste hay gente que se hace daño a su propia salud por estar demasiado tiempo ahí y yo creo que anecdóticamente todos conocemos a alguien que nos dice es que no lo puedo dejar o sea simplemente no lo puedo dejar es lo primero que hago en la mañana es lo último que hago en la noche checar mi aplicación para ver qué hay de nuevo y no lo puedo dejar entonces claro eso ya tiene otras repercusiones más graves y justo Alex lo que comentabas hace un segundo parecería parecería que esto lo puedes dejar de un día para otro hoy entre ayer y hoy el New York Times publicó un reporte interesantísimo una investigación muy interesante de cómo es que las personas que tratan de dejar una adicción la que quieras alcohol drogas este TikTok redes sociales etcétera lo tratan de dejar de un día para otro como existe este periodo de abstención que te provoca dolor pues estamos viendo que exactamente lo mismo está sucediendo con las redes sociales que no es que cortes de un día para otro que lo tienes que ir dejando gradualmente porque si lo cortas de un día para otro lo que decía el estudio es que te va a doler la cabeza te va a sentir mal no te vas a poder concentrar sí como si fuese una adicción como las que estamos estudiando regularmente desde hace 70 80 años como las adicciones más digamos más nocivas que todo el mundo conoce con las redes sociales y particularmente con TikTok está sucediendo exactamente lo mismo de los síntomas de abstención exactamente los mismos lo cual no sabíamos hasta hace unos meses literalmente pues ahora todo indica que es algo muy similar a lo que está sucediendo en nuestro cuerpo que nos faltan los bits tenemos falta de bits en nuestro en nuestro sistema y podría ser es una de estas hipótesis que se deben seguir investigando perdón que te interrumpí sí y continuando con la idea de los cambios de hábitos por ejemplo la pandemia nos mostró como las personas se fueron adaptando a nuevas prácticas y nuevas formas de consumo de entendimiento nuevas formas de interacción nuevas formas de socialización nuevas prácticas comunicativas y pensaríamos que bueno que insisto que eso iba a desaparecer muchas llegaron para quedarse y sin embargo me parece que TikTok está revolucionando una vez más estos hábitos y estas formas de consumo hace poco platicaba tengo una universitaria en casa también aparte de los pequeñitos y me decía prefiero ver las películas en TikTok y eso es realmente interesante sí claro porque me decía porque no tengo que dedicarle dos horas de mi tiempo a ver la película cuando la puedo ver en clips de cinco minutos y entonces al final del día es el mismo el mismo resultado voy a ver la película y eso me llamaba poderosamente la atención porque al final de cuentas estamos acostumbrados por lo menos la gente de mi generación a ver la película en pantalla o en tu plataforma en la que tú me digas tablet, computadora pantalla, etcétera a consumir todo el contenido y me llamaba la atención cuando me decía al final del día y ese tal o mismo verla por pedazos de cinco minutos o ver series también en TikTok ¿no? ¿sí me explicó? Totalmente información en TikTok entonces te das cuenta que esta generación de jóvenes encuentran en TikTok su nuevo Google ¿no? ¿sí me explicó? es decir su nueva su nueva plataforma de búsqueda no solamente de entretenimiento sino de información ¿no? como bien lo platicaba Jorge entonces a mí parece que tenemos un rato querido Eduardo y de preferencia que sea contenido o sea educativo puede ser Alex pero que sea entretenido o sea la variable aquí entretenimiento es la que si lo quieres ver así como en una ecuación es la dependiente o sea tienes que llegar al entretenimiento 100 de 100 si no llegas a ese factor de entretenimiento ya sea por los colores la edición el contenido tu tono de voz todas las variables que la gente que lo hace de manera muy hábil en México ya las conoce perfectamente bien y que hay estudios de esto para entender la estética de un video exitoso si no estás con eso si no estás con eso ni lo intentes tienes que entretener y por eso termino mi comentario para que se abra la charla que a mí me parece que el otro problema que tenemos con las redes sociales y en este caso con TikTok sigue siendo el mismo problema de siempre la retórica del momento porque todo el mundo usa TikTok porque todo el mundo hace TikTok yo tengo que hacer TikTok ¿no? ¿se me explico? empresa, organización persona, etcétera tiene sus retos tiene sus formas tiene sus formatos y no es tan sencillo como parece ¿no? pero excelente presentación querido Eduardo muchas gracias gracias Jorge no al contrario pues como bien dicen ya vamos a pasar de esta famosa frase ¿no? del vivir rápido morir joven al consumir rápido ¿no? ansiedad joven que son parte de las nuevas lógicas y nos estaremos presentando próximamente como hola soy Jorge Hidalgo adicto al TikTok este es mi grupo ¿no? de desahogo mi triple A ya lo puedes hacer con nosotros aquí precisamente también para comentar Paco ¿cómo estás? si quieres abrir tu micrófono y tu cámara para hacer tu cuestionamiento a nuestro invitado el día de hoy hola ¿qué tal? muchas felicidades por la presentación muy 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 interesante gracias Paco muchas gracias yo tendría dos dos preguntas este una con este rollo este de todo el la cuestión política en México bueno yo escuché un comentario de un estudio que se hizo acerca de de cómo está utilizando las redes Kamala Harris y comentaban que tiene un equipo pequeño a los cuales los dejan ser totalmente este libres y creativos o sea no 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 hay alguien que esté censurando precisamente a los creativos de TikTok y parece que ha tenido mucho crecimiento siento que aquí en México los políticos no supieron aprovechar digo si había post si había publicaciones pero creo que no supieron este aprovechar este pues esta red social tan 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 este pues que llega tanta gente sobre todo a los jóvenes y otra me he fijado que en las plataformas periodísticas siempre dicen estamos en X estamos en Facebook estamos en Instagram estamos en todos en Pinterest pero casi no ponen TikTok o sea es parte de las características ¿mean quién? Luis Cárdenas sí por ahí en MBS de pronto es uno de los que siempre insiste en el formal de comunicación millennial e insiste en TikTok otro de nuestros egresados que estuvo ahí en Telemundo también muy importante este ahí se me acaba de ir este Julio Vaqueiro ¿no? que trabaja también el tema de TikTok que fue de los primeros en utilizarlo como para hacer este enlaces para sus notas ¿no? y de ahí los llevaba Teigo a que el noticiario de Telemundo se fuera Teigo hacia arriba en términos de audiencias juveniles claro y bueno y otra por ejemplo tengo igual como decía Alex tengo un hermano cerca de los ya arriba de los 45 años que le digo oye ¿viste el programa de Loret de ayer? me dice no yo lo veo en TikTok en latino también por ahí ajá yo lo veo en TikTok entonces pues bueno así las cosas gracias no gracias a ti Paco pues un tema para seguir conversando mi querido sí ahorita que comentabas Paco en México pues hay cuentas de políticos muy connotados está la de Brad que tiene más de un millón de seguidores están otros por ahí la propia presidente electa o sea hay gente que sí tiene grandes grandes cantidades de seguidores pero si tú le das una ojeada a esos a esos canales pues son muy acartonados entonces en su momento sí funcionan claro que sí sobre todo cuando los empujan las distintas redes pagadas que tienen estos políticos de hace décadas que todo el mundo lo sabe pero son redes pagadas entonces acartonamiento digamos que se diluye un poquito pero en México sí sí está sí está el fenómeno TikTok y el más grande ya lo conoces el más grande es esta chica de Nuevo León Mariana Rodríguez seguramente la conoces que fue todo un fenómeno en su momento y saltó a la política a partir de su fama en TikTok y pues también evidentemente haciendo mancuerna con su pareja que es el gobernador de esa entidad entonces hay casos de estudio interesantes en México lo que yo diría es que hay gente que por más que le quieras mover va a seguir siendo acartonada hasta donde yo puedo ver con mis propias fuentes aquí en México también hay mucha libertad para que los políticos ahora sí que no le mueva nada que los equipos son los que hagan el trabajo para tratar de conectar con la gente sumamente joven que está en TikTok porque los políticos no tienen esa facilidad ese tiempo ese carisma para hacerlo por su propia cuenta pero en México sí sí es sí es un sí es un yo diría que sí es una ventana destacada y como decías hace un segundo va a hacerlo cada vez más ya no o sea yo créeme que yo no soy el más fan de TikTok créeme pero lo he tenido que estudiar por cuestiones profesionales pero no soy no creas que soy fan es simplemente una cuestión de entender el fenómeno que está sucediendo y entender la lógica de este aparato porque sí nos cambia nuestra realidad cotidiana sí lo cambia y lo que acabas de decir es completamente cierto hay un quiebre generacional sí y lo que quiero decir es que ese quiebre generacional en poquito tiempo el lugar en donde se van a dirimir esos quiebres generacionales en México como sucedió en Estados Unidos va a ser justamente TikTok o sea estas divisiones generacionales de no salgas vestida así o si salves vestida así el lugar donde se va a dirimir es en TikTok igualito que pasó en Estados Unidos sabemos que estas discusiones se dan en nuestra vida diaria se dan en el mundo en el mundo digamos de la realidad material pero ahora con lo que estamos viendo este nuevo campo va a ser el campo de batalla va a ser TikTok porque la lógica es contrastar la lógica de algoritmo de TikTok es constantemente poder contrastar y si tú le diste like a un post de que te gusta que el cielo sea azul te va a salir inmediatamente la próxima vez que te metas de a mí me gusta que el cielo sea negro como tú dijiste que era azul el algoritmo te va a mandar exactamente lo contrario te va a mandar los de cielo azul claro que sí pero también te va a mandar los de cielo negro ¿por qué? porque sí porque así es el algoritmo de esta plataforma entonces eso claro para cuestiones sociales para temas sociales delicados pues cada vez se va a volver más y más y más incisivo al grado de que en Estados Unidos no puedes dar dos pasos sin que la gente te enseñe un TikTok o te muestre una pelea en TikTok o te muestre algo que sucedió en el mundo real que brincó al mundo digital y en TikTok ya se hizo un relajo y vuelve al mundo real o sea ya el círculo completo ¿sí? por eso decía al principio de la charla que a veces es más difícil diferenciar en dónde está esta separación y eso va a pasar en México si no es que ya está pasando lo estamos viendo poco a poco gradualmente pero poco a poco y pues somos como ahora sí que como que vamos a como decía el famoso el famoso Macluge ahí sí me voy a robar una frase Jorge la conoce mejor que nadie pero avanzamos hacia el presente avanzamos perdón hacia el futuro viendo hacia atrás si avanzamos hacia el futuro nosotros viendo hacia atrás entonces el presente se vuelve invisible si no nos damos cuenta dónde estamos hasta que ya pasó y eso es lo que está sucediendo en México pero podemos ver el mejor ejemplo lo tenemos arriba a unos cuantos kilómetros si está sucediendo ahí y lo estás viendo con las campañas políticas en Estados Unidos como decirlo de Kamala que deja que hagan lo que sea siguiendo el ejemplo de esta chica ay se me olvidó AOC este se me olvidó su primer nombre Ocasio Cortés se me olvidó el nombre de la persona pero se ha pedido Ocasio Cortés una 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 política de Estados Unidos una persona que se deja a la política Anastasia Anastasia Alexandria se me fue ahorita su primer nombre sí Alexandria Ocasio Cortés que lo ha hecho muy bien en TikTok y de ahí ha ganado cada vez más influencia con el grupo Demócrata y Kamala pues simplemente la está copiando sí esa esto esto tiene ya un buen rato que se ha hecho así y pues claro lo que te interesa siempre es cada vez ser más popular y si te dedicas a la política el mejor lugar para tratar de ganar popularidad en este momento sin lugar a dudas es TikTok sin lugar a dudas somos esclavos de la popularidad en este paradigma en el cual nos hemos metido entonces es un hecho real y no veo que cambie prontamente ahora Eduardo ahora que retomabas a McLuhan y nos hacías referencia a esta famosa frase de estar caminando hacia el futuro manejando con el espejo retrovisor la pregunta es ¿qué tanto también estamos viendo o queriendo ver el futuro ahora sí como con estas bolas de cristal en términos de ya no nada más del fenómeno TikTok sino de las burbujas que se están presentando en la era exponencial ¿no? el fenómeno TikTok es algo de verdad inusitado como decíamos ¿no? el crecimiento en menos de dos años alcanzó y rebasó lo que habían tardado muchas de estas plataformas sociodigitales en diez en adquirirlo el problema viene cuando volteas y te das cuenta de que está teniendo graves problemas sobre todo en Estados Unidos ¿no? el tema de TikTok por el tema de la penetración de los algoritmos chinos en todo el tema político en las prácticas de consumo en Europa también están sesgando la entrada en algunos países de TikTok por lo mismo ¿no? entonces la pregunta es ¿no será esto también otra burbuja que veremos que pronto podría reventar la burbuja TikTok como fenómeno ¿no? y segundo que cuando llegamos los investigadores llegamos a veces muy tarde a los fenómenos a tratar de analizarlos ¿no? entonces de pronto nos ha tocado ver que jóvenes investigadores o investigadores consolidados se están metiendo a estudiar incluso plataformas que ya no se están utilizando ¿no? y que dicen quiero hablar de algo que ni yo estoy involucrado en lo que no me estoy metiendo y cuando me meto ya el fenómeno terminó y más porque como decíamos son fenómenos que se están moviendo a una velocidad impresionante y antes de que lo que imaginemos podrían incluso hasta desaparecer como se presume que pudiera ser el caso de TikTok sí completamente Jorge completamente o sea en el campo de la investigación hay un déficit tremendo con este tema en particular si hay investigaciones claro que lo hay pero México podría darnos para 20 veces más investigaciones de esto sin lugar a dudas y como tú bien sabes yo lo sé tiende a ser un ritmo completamente distinto el mundo del research de la investigada que el mundo digital que el mundo de las redes una característica que tenías en esta versión pues qué crees tu investigación se tardó tanto que esa característica particular de esa versión de esa red social simplemente desapareció y no hay forma que pueda regresar a ella entonces son muchos segundos pero yo estoy completamente de acuerdo contigo puede que es una burbuja sí puede que es una burbuja pero yo estoy en el entendido de que aunque en este momento cierre TikTok en Estados Unidos en este momento el entorno está en Estados Unidos al menos tan enfocado en que te necesitas entretener constantemente como lo estamos viendo ya aquí en México que al otro día podría surgir TikTok by Facebook o TikTok by Apple lo que tú me digas y se pasaría 95% de la gente que estaba en el TikTok previo si le cumples con esa característica como en TikTok que como sabemos en general es muy liberal o sea es mucho más liberal el algoritmo que el de otras redes sociales y ese ha sido otro de los éxitos ya no platicamos de eso pero en general hay mucho mayor libertad de expresión aquí que en otras redes entonces sí yo lo veo yo no lo veo tanto como una burbuja sino yo lo veo que como tú dijiste al principio el entretenimiento se está volviendo algo transversal y si ahorita es TikTok perfecto tal vez salga TikTok 2 TikTok 3 etcétera pero ya ese grupo de jóvenes de la generación Z millennials y menores alfa ya necesita ser constantemente entretenido constantemente y si no está constantemente entretenido tenemos un no quiero decir un problema pero tenemos mayor dificultad para la comunicación es lo único que voy a dejar así como muy general creo que por ahí no sé si Vicente tiene alguna pregunta comentario para nuestro invitado no es que como vi que prendió cámara pensé que estaría adelante Vicente adelante 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 aprovecha o sea una de las preocupaciones que yo tengo o sea por mi trabajo usualmente que hablarle a muchas a muchos jóvenes y más de alguna vez nos preguntamos las dimensiones éticas de de algunos de estos elementos y lo digo porque pues por elementos Eduardo como los que tú has mencionado el que sí sabemos la el nivel de adicción que puede generar porque sí sabemos que muchos de los contenidos son muy objetables y aunque efectivamente la ley da la o sea permite que que estén abiertos esos contenidos y que puedan acceder a eso y a cualquier otra cosa en lo que yo hago es una es una continua reflexión hemos terminado por sucumbir es decir hemos terminado por estar ahí y por es más pensando que además es una manera no sólo de tener presencia sino de 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 generar con este contenidos útiles positivos con una influencia social positiva ¿no? yo no he dejado de pensarlo además en muchas de las estadísticas que has mencionado también viendo la penetración las conversaciones el número de veces que se habla tal sigo pensando que había que había que estar ahí en lo que ya metidos en el diálogo sólo una idea en lo que tú has estado ahí se empiezan a ver algunos migraciones a otra plataforma se empiezan a ver algunos otros algunos crecimientos en algún otro lado o sea temas de tendencia que tú alguno que hayas visto de cualquier forma el el muchas gracias sí Vicente no y muy interesante y tienes toda la razón o sea claro que hemos claudicado claro que sí este no hay una sola institución en este mundo que no haya tenido que abrir su cuenta de tiktok por lo que acabas de decir que es muy objetable sí completamente de acuerdo pero pues ahí están como dicen los gringos ahí están los ojos las eyeballs y ni modo que no que no estés donde está la mayoría la mayor parte de tu público de tu target potencial sí entonces completamente de acuerdo ahorita voy con con Luis sí simplemente comentarte eso que el competidor más fuerte de tiktok es donde yo he podido estudiar sin duda son los reels de instagram e instagram lo que yo he podido ver en muy muy por arribita pero instagram es una red en donde hay mucho más este mensajeo directo que en tiktok ok como instagram tiene un factor mucho más privado vamos a llamarlo esa forma y tiktok tiene un factor mucho más volcado hacia lo público y a los trens que son públicos la comunicación hasta donde yo puedo ver de manera directa con las personas jóvenes y muy jóvenes se da muy con mucho mayor frecuencia en instagram sobre todo a través de los mensajes directos sobre todo ahí los reels son la competencia real aquí en méxico como tú bien sabes snapchat no tiene la fuerza que tienen otros países inglaterra eeuu en méxico snapchat no es competencia para tiktok a menos que te estés yendo a grupos muy 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 jóvenes 11 12 13 14 años a menos que estés ahí es o los reels de instagram o los videos los posts de tiktok realmente en este momento es como el lo fuerte yo no vería ningún competidor francamente en este momento una tendencia de migración hacia otra plataforma vamos con que valga la pena invertir que valga la pena invertir energía no lo veo para nada youtube ha sido no quiero decir un fracaso pero le ha costado muchísimo trabajo con sus shorts con sus youtube shorts le ha costado muchísimo trabajo tener el nivel de engagement y el nivel de popularidad que lo tiene ya sea instagram con los reels o tiktok con los videos como ya bien los conoces entonces yo diría eso vicente pero sí o sea completamente acuerdo contigo completamente es difícil ver estos traslados de una red y otra y otra y otra para aquellos que crecimos antes de las redes entonces es como muy difícil ver si va a durar o no va a durar pero bueno pues hay que hay que tratar de analizar a fondo en ese momento y tomar decisiones con las mejores herramientas que tengamos con los mejores datos que tengamos en ese momento creo yo pero muchas gracias sí adelante adelante Luis adelante adelante sí gracias este pues estas son las preguntas ahí que quién sabe si vale la pena servirse más café o cambiar la cerveza de una vez pero bueno pues antes que nada felicidades como siempre súper preparada la presentación y pues qué te digo yo si te diriges a lo fuerte que es tuyo que es todo este estudio de las redes y de las conversiones que ahí suceden entonces felicidades muy buena presentación a mí me quedó un poco este leco de los últimos comentarios que hiciste que tienen que ver con la parte de el entretenimiento que esta juventud requiere estar forzosamente entretenida no puede estar aburrida y este bueno yo sé que tú las clases en algunas universidades y a varios niveles y este a mí también me toca ¿no? con alumnos seguramente a nuestros colegas también lo ven con alumnos como estas generaciones pueden estar teniendo un ojo al gato del garabato a la mitad de la clase y al mismo tiempo con un celular jugando algo mandando un mensaje ¿no? este y en algunas hasta seguro ustedes han hecho la prueba de caerles encima de decir a ver qué es lo que estoy diciendo o qué te dijo el compañero o oye necesito que vamos a hacer y están poniendo atención si están metidos en el tema y si están involucrados o sea esto es algo que a mí me llama mucho la atención porque concretamente este pareciera como fue tu comentario que requieren estar entretenidos ¿no? o sea que requieren pero a mí esto lo que me lleva a reflexionar es hacia dónde va ese mercado laboral que todavía no vemos que todavía no conocemos ¿no? o sea en la parte educativa tradicional que hoy tenemos la interacción de contenidos de aprendizaje diseñados para una forma de consumo no está por lo menos en mi opinión siendo consumida de esa forma está siendo consumida de una distinta que es mezclada con un entretenimiento de manera interactiva por ellos mismos ¿no? ¿tú cómo ves esta formación de jóvenes que pareciera que sólo cuando están consumiendo estos contenidos aprenden o sólo cuando están consumiendo están entretenidos un poco nomás para dejar hacia dónde apunto estaba leyendo que ya la inteligencia artificial está teniendo la capacidad de generar contenidos casi en tiempo real en donde a lo mejor entras a ambientes simulados y ya no necesitan estar preprogramadas las situaciones sino que las puede generar casi casi contra las prompts y las situaciones que tú interactúes ¿no? en ese momento entonces ¿cómo va a jugar eso en las competencias de los jóvenes que necesitan estar teniendo esta formación pero que al mismo tiempo no están teniendo esta atención a los contenidos que están pensados para un mundo pues todavía distinto ¿no? a esto es filosófico ¿eh? no es no, sí y como tú bien sabes o sea esto es exploratorio o sea hay muchísimas cuestiones que van a quedar como incógnitas un buen rato hasta que no lo veamos con mayor detenimiento en el mundo real y en estudios que lo que lo cotejen de esa forma o sea es muy exploratorio esto estamos apenas en los primeros estudios de esto y yo estoy completamente de acuerdo contigo que las personas hoy día tienen esta capacidad para estar constantemente en el aparato y ponerte atención y viendo esto y viendo lo otro y yo diría que que la única diferencia con respecto a las personas que crecimos sin esa variable es que las personas muy jóvenes que tienen en esa práctica la carga cognitiva lo que decíamos al principio de la charla la carga cognitiva es mucho más fuerte entonces ¿qué es lo que pasa? que si si tú requieres esa estimulación constantemente te acostumbras a ella y ya no puedes estar quieto sin tener esa estimulación constante no es que la persona no lo quiera hacer no es que sea mentalmente para nada es simplemente que se acostumbró a hacerlo mientras tenía el teléfono al lado mientras tenía el iPad al lado y por tanto su atención tiene que estar fragmentada y como dicen muchísimos expertos hoy día el bien más valioso en la actualidad es la atención en este momento como tú bien lo sabes el bien más valioso que tenemos es la atención y es el que más se pelea entre las distintas compañías no es que no es que no lo puedan hacer es que su exigencia energética va a ser mucho mayor cuando tu atención está fragmentada entonces claro que lo pueden hacer pero aquí hay algo muy delicado a medida que tienes esa fragmentación con que le muevas una pequeña variable una pequeña cosa adicional con que le metas un elemento más esa carga a lo que ya están acostumbrados ahí es donde vienen estas explosiones que están ligadas sobre todo con la falta de madurez emocional con la falta de asentamiento emocional y como riges tus emociones y estas generaciones más jóvenes están particularmente expuestas a eso que su capacidad para regular sus emociones es muy distinta a la gente que creció con pluma y papel completamente distinta por la capacidad que tienes para concentrarte y para dedicarte a una cosa en específico y a nada más entonces yo diría que es eso que sí se puede hacer pero tu carga va a ser mayor tu fragmentación va a ser mayor y al final del día que quieres tardarte en una cosa una hora o quieres pasar en ella tres días tratando de resolver lo que podría resolver una hora si te concentras bien eso es lo que va a tener que resolver cada persona y claro va a haber va a haber instituciones va a haber lugares en donde se normalice y sea así como bueno pues si no me lo entregaste hoy ahí en las próximas tres semanas ahí me lo entregas con tal de que estés a gusto sintiéndote que estás alimentándote en tus memes y en tus comments y todo eso vamos a negociar vamos a hacer algo transaccional puede ser no lo sé puede ser vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa está muy está muy nebuloso digamos la previsión hay porque claro no sabemos con qué rigidez las instituciones como Amazon sucedió hace dos tres días que ya ahora sí le pido a todos los trabajadores que regresaran de tres días a la semana que tenían antes de la pandemia a cinco días ya físicamente en el lugar esto fue hace apenas unos días entonces esta plataforma que es digital que está como en la avanzada de todo que está súper moderna le acabo de pedir a todos sus trabajadores que regrese sí entonces esa era una pregunta la otra la otra que me decía la otra reflexión Luis disculpa era el papel de la inteligencia artificial que se está metiendo ya en estos ambientes sí completamente ahí sí es que es un poco lo mismo literalmente todos los días están saliendo avances de la inteligencia artificial por todos lados y no o sea los entornos que pueden producir cada vez se adelantan más a las costumbres y hábitos que tenemos y que les estamos regalando a través de nuestro celular iPad computadora todo el tiempo constantemente en estos torrentes de datos que les damos ahora si esos entornos de AI son son producen mayor productividad o vamos a hacer algo educativo digamos más valioso pues qué mejor pero en el fondo sigues dependiendo de una pantalla y creo que ese es el cuid del asunto es necesariamente la pantalla lo mejor que podemos hacer para cualquier persona en este momento en su vida real productiva educativa formativa ética etcétera o tiene que haber un momento donde digas ya estuvo buena la pantalla es momento que regreses al mundo real aunque sea para pisar el pasto compadre aunque sea para verme a los ojos por favor anecdóticamente yo siempre le digo a mi gente oigan se han fijado que en el 7-11 en el Oxxo la gente casi ya no te ve a los ojos porque literalmente están en la caja están con el celular están peleándose con el sistema que tienen enfrente o sea cada vez es más difícil eso y es una realidad y está enfrente de nosotros o sea literalmente estamos enfrente de esa realidad en este momento entonces yo diría que es eso que aunque sean entornos increíbles Luis de la inteligencia artificial que nos propulsen a mayor productividad etcétera sigues estando con la pantalla eso es a mi lo que me hace un poquito de ruido y cuestionaría y TikTok ahí es el principal digamos el que lleva la punta de lanza en esto realmente es la mejor vida que podemos tener estar atrás de una pantalla tanto tiempo todos los días o podemos tener otro tipo de vida distanciado o al menos que se controle de mejor forma esta cuestión compulsiva guión adictiva que tenemos entonces vamos a ver ahora sí que nosotros somos los que vamos a a decidir lo vamos a ver enfrente de nosotros entonces muchas gracias pues ahí está grandes temas para la discusión Luis nos habías dejado por ahí también preguntas qué va a pasar con las nuevas generaciones cuando entren precisamente a sus nuevos ámbitos laborales ya por ahí Strauss and Howie se hacían esa pregunta qué va a pasar cuando los millennials lleguen al mundo del trabajo cuando empiecen a formar familia ahora nos estamos haciendo la misma pregunta con los centenials alfabetas ¿no? y pues por ahí creo que hay algunas incluso lecturas pendientes ¿no? el tema de la generación ansiosa este famoso libro de Jonathan Hyde que también ya profundiza un poco en los impactos que se están dando en términos generacionales del abuso ¿no? de todas las pantallas y cómo esto está generando una nueva generación con epidemias de salud mental ¿no? alrededor de ello así es que hay mucho que explorar alrededor de estas temáticas y bueno por ello mismo para nosotros nos es muy grato haber tenido el día de hoy a Eduardo Portas platicando sobre este tema seguramente va a dar para muchas muchas discusiones más con los miembros de toda la comunidad que nos sigue de manera cotidiana así es que yo no quiero cerrar este apartado sin antes pues también poderte compartir por ahí además de la lista del súper de Alex que siempre nos la pone en pantalla ¿no? el poder compartir contigo el día de hoy este reconocimiento que tenemos para ti mi queridísimo Lalo muchas gracias gracias la lista del súper también por si quieres cooperar también exacto gracias Jorge por ahí ya tenemos en pantalla este reconocimiento que queremos darte de parte de la facultad de comunicación del Human and National Communication Lab este reconocimiento doctor Eduardo Portas Ruiz por tu valiosa participación como ponente en este webinar México y su obsesión por TikTok muchísimas gracias Lalo gracias gracias a ustedes Jorge gracias a la Universidad Anahuac muchísimas gracias siempre es un gustazo estar aquí con ustedes y pues seguramente nos va a dar para muchísimas otras pláticas Jorge o sea este fenómeno va a seguir creciendo y pues habrá que hacer investigación por distintas formas para ver qué está sucediendo alrededor de nosotros porque pues no podemos no hablar de ello muchísimas gracias igual a todas las personas que estuvieron aquí el día de hoy muchísimas gracias no muchísimas gracias Lalo y queremos hacerles una cordial invitación para que la próxima semana nos acompañen en punto de las 12 del día también en este mismo enlace porque vamos a tener que tema Alex nada más darles una probadita para toda nuestra querida audiencia vamos a platicar siguiendo con esta tendencia de temas de actualidad y que nos van a dar para la discusión tendremos como invitado el doctor Abel Eduardo Durán Pineda y nos va a hablar de neurociencias aplicadas para entender las plataformas de streaming ¿no? otro gran tema me parece tema de discusión y pues los esperamos nos dará mucho gusto contar con su participación querido Lalo muchas gracias Jorge gracias gracias a ti gracias gracias Eduardo gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy tanto en nuestras redes sociodigitales como en este canal de Zoom recuerden próxima semana 12 del día y nos estaremos sintonizando justo para hablar como ya lo dijo Alejandro de cómo utilizar nuevas herramientas de neurociencia para estudiar el tema del streaming hasta la próxima adiós gracias gracias